Mira ese punto. Allí. Es nuestro hogar. Somos nosotros. Nuestro planeta es una solitaria mancha en la gran y envolvente penumbra cósmica. La Tierra es el único mundo conocido hasta ahora que alberga vida. Nos guste o no, por el momento la Tierra es donde tenemos que quedarnos. El único hogar que siempre hemos conocido. La Tierra ha sido capaz de alimentar a una población creciente, 7.600 millones de personas. Se espera que en 2050 seamos 9.700 millones de habitantes. Aspiramos a conseguir una mejor calidad de vida, para todos. Pero los recursos de nuestro planeta son finitos. Durante los últimos 100 años nuestro desarrollo se ha cimentado sobre la explotación de combustibles fósiles, el aumento de la superficie de culturas, cultivo y la urbanización. Hasta que la evidencia y la aceleración del calentamiento global nos ha hecho reaccionar y buscar nuevas formas de hacer las cosas. En este contexto la agricultura es a la vez parte del problema y de la solución. En los últimos 60 años hemos aumentado la producción de los alimentos más de lo que se ha incrementado la población. Todo ello ha sido posible gracias al empleo de técnicas como el regadío, los agroquímicos y la mecanización. Pero junto a la capacidad para resolver las necesidades de alimentación, la agricultura se ha convertido en una de las actividades que más gases de efecto invernadero genera. Para 2050 la agricultura mundial tiene la gran responsabilidad de incrementar los alimentos que produce en un 70% y que sean más saludables. Y el gran reto de contribuir a mitigar los efectos del cambio climático. Siendo más eficientes podemos conseguir producir más con menos. Mejorando el manejo de los cultivos y de los animales podemos convertirnos en un sumidero de CO2. Aplicando los principios de la bioeconomía y de la economía circular transformaremos la energía del sol en nuevos bienes y servicios. En Cajamar siempre hemos apostado por el conocimiento y la cooperación como herramientas para abordar proyectos ambiciosos que mejoren nuestra calidad de vida. Hemos apoyado el desarrollo tecnológico a través de nuestras estaciones experimentales. Contribuyendo a generar una cultura de la innovación siendo muy activos en la formación y la transferencia. Ayudando a generar más valor, facilitando la integración entre agricultores, industria y cooperativas. Tenemos un gran reto por delante. Generar un proyecto colaborativo, abierto a todos, en el que participemos quienes tenemos interés en el sector agroalimentario. Con el fin de conseguir alimentos saludables y un planeta sostenible. Gracias por ver el video.